Saludos para el público, este público tan rutero, ahí tienen a los trovadores, trove, trove compañero Venga sepa calacrán, que les vamos a trobar, y sonrían bien bonitos, porque los voy a filmar Venga mire pacamona, y sonría bien bonito, que le tomaré una foto, míreme el pajarito Un palco para los dos, el señor se lo ha comprado, pero él se sienta en un lado, y ella en el otro lado Si así son para dormir, valiente la carajada, seguro que hace diez años, que a este no le dan nada Un momentico alacrán, yo quiero trobarle ahora, a esta mujer de aquí, a esta preciosa señora Se ve que tiene sus años, pero aún está muy coqueta, porque es que tiene más pechos que la hija y que la nieta Yo ahora le voy a trobar, a este buen policía, hagámosle un homenaje, a la gente de este día Por el trabajo tan bueno, que hacen y que es tan pleno, porque ellos trabajan duro, pa' que aquí pasemos bueno El señor un aguardiente, a mi ahora me ofreció, pero yo humildemente, le debí decir que no Le voy a explicar por qué, yo no le veo al de tal, porque tengo que seguir manejando el festival Si a usted le gusta la trova, por favor antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse